Hola gente Ahí mi avión se va la moto de Pizuero Yo queridavo que no se si van a escuchar Veo que se va la moto de Pizuero al campo Y... Y no tan bonito el tiempo que haríamos Dile como esta el tiempo No se ve nada Vemos la teblina Acabamos la moto Voy despacito por el tema del tiempo Voy despacito por el tiempo Que me quedan todavía Todavía me quedan 25 kilómetros Ya como esta el tiempo Hermoso Acá están los pirulais Acá están entrando la neblina Voy tranqui por el tema del agua Que lindo que está Miren hasta mío Miren hasta mío Que feo Prácticamente Estamos acá en la neblina Pero es llovista Miren como esta el campo Que linda ruta Que linda ruta la puta madre Gracias Coqui Gracias Coqui por esta ruta Que hermosa Querida Es una ruta Que bailan Para que el tiempo Que te descanso que el tiempo Que el tiempo Recuerda que los ¿Aprendidos? TR miralo Guasucho semejante chivo sería lindo para pesca y eh ni asca va a salir vete a piñe los perros acá esta la fábrica de extensidad que yo le digo si y para ir a pescar donde siempre voy a ir acá miren como esta el campo tapado de la neblina esta de la neblina bueno gente le dejo le dejo jaja esta moviendo no 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 no